Para toda la familia, tenemos la nota, pedí a vos, pedí a vos. La verdad que no... Le puedo decir lo mismo que venía diciendo, estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Mira, no tengo... no sé qué decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que, nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así, ¿no? Costó mucho, ¿por qué salen tantas veces campeones? No, parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque viví del otro lado también durante 10, 11 años, luchándola, peleándola, no es fácil llegar a las finales y ganarla. Y ahora se está dando, es así, en algún momento tenía que pasar y lamentablemente, se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado poder ganar también una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, seguir insistiendo, seguir peleándola y estos chicos me dieron todo. Le diste un abrazo con tu gran amigo, con Leo Messi. Sí, la verdad que no estoy contento porque bueno, tuvo que salir de esa manera por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él y nada, creo que fue redonda, una noche redonda. Qué bien, claro, bueno, pero Messi tiene ya una lesión que venía, viene sufriéndola hace un, yo diría un mes, ¿no? Más o menos, un poquito más. Hay un video que se vitalizó del llanto de él ahí en el banco. Ay, los memes, los memes, porque claro, él quería seguir jugando y ya cuando tuvo el golpe Messi en el tobillo miraba para el banco. Miren esto, esto es con la familia, mirá lo que es la familia, ¿no? La familia, las emociones encontradas, la alegría de haber ganado, la tristeza de que se retira, pero bueno, el jugador tiene una vida como el bailarín. Y Di María fue muy criticado en un comienzo. Bueno, todos los jugadores pasan con Messi y hicieron un momento muy lindo al principio del partido con Di María que entraron las dos hijitas a entregarle a él y él es súper emocionado, fue a abrazarlas porque bueno, bueno, pero una despedida bárbara porque ganador, se despida ganando. Bueno, mismo, perdón.